Habla de cuando las personas pueden eliminar la vida de su muerte. Para poder crear, tienes que salir de la jaula. Yo tenía una idea hacia el arte, que el arte era el que tenía que transformarse. Las vidas tenían que transformarse. Me transformé yo. Había un molde para ser rebelde, había un molde para luchar contra la dictadura. Y el Vicente se separaba de estos moldes. Era bastante original. Porque trabajamos y ensayamos todos los días, con una disciplina y un rigor, para presentarlo una vez. Era como alguien que va a raptarte, a capturarte. Y eso me atrajo mucho. Hubo un amor y hubo una quiebre. Había unas relaciones ahí al interior que permitían traducir lo que pasaba entre personas en las ficciones y en las realidades. El primero en hacer performance fui yo, en el sentido popular. Y entonces generamos un modo de vida tan radical que transformó toda la sociedad. ¡Suscríbete al canal!